Te damos la bienvenida a este tu primer canal educativo dominicano, que bueno que estás en sintonía con nosotros y vamos a hablar de un tema muy interesante, los efectos de la práctica de algún deporte en el cerebro. Pero antes de entrar en materia, te exhortamos a que te suscribas a nuestro canal y le des a la campanita de notificación para avisarte cada vez que haya un video nuevo. Y lógicamente te invitamos a que explores nuestro canal y veas mucho contenido interesante de este canal que hemos diseñado con fines educativos, porque ese es el objetivo de cada uno de los videos que están colgados en nuestro canal. La educación, porque solamente educándonos vamos a poder mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de la sociedad en la que vivimos. Y vamos a entrar en materia, efectos de la práctica de algún deporte en nuestro cerebro. En un video anterior hablamos sobre el efecto del ejercicio físico en el cerebro y vimos que la actividad física ayuda no tan solo a la buena salud del cuerpo, ayuda a reducir grasa, a quemar azúcar, a mejorar la función orgánica, ayuda a mejorar la función orgánica, la función muscular. Bueno, hablamos de los beneficios del ejercicio físico y cómo también eso repercute en el cerebro cuando hacemos actividad física que se incrementa el ritmo cardíaco. El incremento del incremento del incremento de que el incremento del incremento de que el incremento del ritmo cardíaco hace que el cerebro se heríe de sangre, la sangre es rica en oxígeno, ¿verdad? oxigena el cerebro y el cerebro necesita oxígeno como uno de sus principales nutrientes un cerebro bien oxigenado es un cerebro que funciona mejor y no tan solo las funciones cerebrales que tienen que ver con el movimiento sino también las que tienen que ver con la percepción y los procesos cognitivos como son el pensamiento la memoria, el lenguaje la anticipación de movimientos la simulación, bueno todos los procesos cognitivos se ven beneficiados por la actividad física pero hay una diferencia entre practicar una actividad física y practicar un deporte y aunque la actividad se vea igual, no es lo mismo usted practicar baloncesto porque le gusta jugar baloncesto como actividad física para ejercitarse a cuando usted practica baloncesto porque usted vive del baloncesto tiene ahí una connotación diferente y hay que verlo desde dos vertientes distintas que son separadas por una línea que es definitivamente una línea social usted puede practicar la actividad deportiva que usted quiera o la actividad física que usted quiera y la intención de la una y la otra ser diferente usted puede ser un excelente nadador una persona que le encanta el nado que inclusive tiene un entrenador de natación que lo guía, lo asesora lo ayude y todo pero no lo hace con fines competitivos ni siquiera con el deseo de usted vivir de eso es muy distinto a la persona que también tiene un entrenador que también lleva un régimen alimenticio y un régimen de entrenamiento pero que si lo hace con fines competitivos y que busca a través de alcanzar esas metas escalar en su pirámide de necesidades personales necesidades de éxito personal y a la vez lograr un sitial importante en la sociedad a nivel colectivo y eso trae mucho estrés cuando usted practica baloncesto en el patio de su casa o en la cancha del barrio porque simplemente se divierte con los muchachos y hace ejercicio suda, termina de jugar se va para su casa cena, se baña se pone a ver televisión y se acuesta no importa pero cuando usted practica baloncesto y recibe la presión de un equipo que le exige lo mejor porque tiene que ganar la presión de usted mismo porque si no rinde puede perder el contrato por el que está jugando o puede no alcanzar el contrato que usted anhela o puede perder la oportunidad de hacer el equipo para lograr una medalla definitivamente usted está sometido a mucho estrés a mucha presión a mucha ansiedad a veces puede estar sometido hasta escenas de pánico puede estar sometido señores puede estar sometido a una presión psicológica tal que usted no poder alcanzar esos objetivos que usted tiene como deportista lo puede llevar a usted a la depresión contrario a la persona que practica deporte para evitar el estrés y combatir la depresión la diferencia está en el objetivo social que se tiene con cada uno por eso existe lo que se llama un campo de la psicología clínica que se llama psicología deportiva para tratar precisamente las afecciones psicológicas de estas personas que se dedican a la práctica del deporte y que esta práctica tienen ellos un efecto psicológico muy distinto al que practica un deporte simplemente con fines recreativos o con fines de mejorar su salud puede ser individual o en grupo puede ser un deporte de contacto o un deporte sin contacto puede ser un deporte de combate o un deporte artístico cuando se practica deporte con el objetivo de a través de los logros que se van obteniendo a través de ir ganando competencias y estos logros son determinantes en tu vida porque tienen un factor determinante económico social personal de prestigio y no tan solo para ti sino también para tu comunidad tu sociedad o tu país hay mucha pero mucha presión de por medio y toda esa presión afecta el cerebro y se va a manifestar en el cerebro por eso es importante que si practicas un deporte con fines como ya hemos hablado con fines competitivos pero también con fines que ese deporte es tu vida vives de eso y vives para eso no te dejes no dejes de hacerlo sin una asesoría profesional investiga un psicólogo clínico con especialidad o con preparación en psicología deportiva que él te va a ayudar a trabajar el estrés a trabajar los posibles efectos que puede tener esa práctica ese deseo de dar el 100% y a veces no poder lograr los objetivos que genera el deporte cuando se cae a ese nivel de tensión psicológica definitivamente el cerebro se ve afectado y cuando el cerebro se afecta cuando las funciones cognitivas se reducen cuando la actividad cerebral se reduce cuando comienzas a llevar una mala alimentación o comienzas a consumir sustancias para mejorar tu rendimiento o comienzas a consumir sustancias para relajarte del estrés que estás pasando sea alcohol sea droga sea lo que sea entonces tu cerebro se está viendo afectado no tan solo psicológicamente sino también físicamente y todo ese daño físico mucho de ese daño físico es irreversible recuerda que los daños físicos que ocurren en el cerebro la inmensa mayoría por no decir todos son irreversibles así que mucho cuidado que un área del cerebro que se muere es un área del cerebro que muy pero muy muy difícilmente vuelve a la vida así que mucho cuidado con lo que consumes mucho cuidado con con lo que te recomiendan que hagas para eliminar el estrés para eliminar la tensión o para aumentar tu rendimiento mucho cuidado visita un médico deportivo que te puede ayudar en la parte que es de la asesoría física en la parte de la alimentación y el cuidado de tu cuerpo pero visita un psicólogo clínico con especialidad o conocimientos en psicología deportiva para trabajar la parte emocional tu cerebro tu cerebro como deportista es fundamental para tu éxito si tu cerebro no funciona tu cuerpo puede estar en las mejores condiciones y no vas a rendir ni vas a alcanzar los objetivos si este video te gustó compártelo yo soy Héctor Antonio Breajil muchas pero muchas gracias por tu tiempo te gustó te gustó Gracias por ver el video.